¿Cuándo llegué a la Procuraduría el 16 de enero y cuando empiezo a mirar los casos, me doy cuenta que además de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, que nos dio unos parámetros, observé que había un código. Cuando miro entonces, me doy cuenta que dentro de ese código hay una norma que elimina la caducidad, cuya vigencia tenía que entrar el 1 de julio de este año. Al eliminar la caducidad, solo quedaba pendiente la prescripción y si dejábamos solo la prescripción, muchísimos procesos quedarían archivados obligatoriamente por prescripción. La caducidad es una figura introducida en el Código Disciplinario y esa figura consiste en que la Procuraduría tiene 5 años a partir de lo que ocurren los hechos objeto de la denuncia hasta que se abre investigación y que luego de abierta la investigación, opera lo que se llama la prescripción, que son 5 años a partir de la apertura de la investigación para poder proferir fallos. Si no se cumplía con esos dos términos, primero caducidad y luego prescripción, había que archivar el negocio porque operaban esas figuras. Al eliminar la caducidad, queda solo la prescripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!